Todo el corazón de este país estuvo en sus manos. La población cubana quería un cambio, pero no hacía nada. El artista piensa y a los políticos no le gusta el hombre que piensa. Entonces el gobierno se permite decir que, bueno, las disidencias son un grupito. El día que venga el cambio, verás entonces al pueblo completo. No es fácil. It's not easy. Today the United States wants to be a partner in making the lives of ordinary Cubans more free, more prosperous, and promote our values through engagement. Esperábamos todo de la revolución, todo lo que no habíamos tenido antes. Yo la critico y quiero que esto pase y que termine, pero es la vieja novia de uno. Y a esa vieja novia se le sigue amando, ¿no? De algún modo. No hay palabras para hablar de esto.